Hoy estamos en un nuevo video más con Tomasa, la comadrona del jabalí. Ahora me tocó que tortear, porque yo vine de ver mis enfermas y ya no conseguí tortilla. Y por esa razón es de que estoy torteando. ¿Cómo? La verdad que yo puedo tortear también. Lo que pasa es que no lo hago por la razón de que no tengo tiempo. Pero... Y hoy que no había tortilla, le tocó que tortear. Sí, me tocó que tortear. Y no ocupé mi piedra. Ahí está mi piedra, pero la tengo abandonada ahí. Por la razón de que como yo siempre compro tortilla. Pero ahora que no podía dejar a mis niños sin tortilla, pues. Porque como no conseguí, ahorita son qué, casi las siete y media de la noche. Entonces no conseguí tortilla, por eso estoy yo haciendo mis tortillas. Y así, pues, así torteo yo. Yo puedo de todo. No solo voy a poner suero, no solo voy a atender partos. Porque yo no le hago el texto ahorita. Como no conseguí tortilla, por eso estoy torteando. Si no dejo el que me está grabando sin comer. Y como mis hijos no tienen costumbre de quedarse sin comer. Ellos siempre. Cero. Todo cero. Así es como. Yo me encuentro ahorita. Tortilla. En este guacalito, bueno, de masa. Como tengo solo el molino ahí de cocer un poquito de maíz y ya. Pero mi nuera tenía maíz y ya me dio. Y molí en mi molino de mixtamal. Y rapidito estoy sacando las tortillas. Yo le dije, no nos vamos a quedar con hambre. Siempre nos vamos a comer. Solo que ahorita me están dando tiempo que eche las tortillas. Y usted, ¿cómo se siente? Feliz. ¿Cómo está usted? Hijo. Feliz con este gran calorón. Ay, sí. No se aguanta este calor. En serio que no se aguanta. Pues aquí, miren. Sacando las tortillas. Estoy amasándola. Mamacita bien. Un poco deprisa por la razón de que fui a inyectar a una señora ahí. Que se llama Blanquita. Que se encuentra muy enferma. Pero solo vine de allá. Fui a ver otra a mi paciente y me agarró la tarde. Y ya no cachamos tortillas. Ya no cachamos. Ya no conseguimos tortillas. Porque los niños que se quedaron aquí pensaron que yo iba a traer la tortilla. Y por esa razón no compraron tortillas. Pero por aquí. A todos los amigos lindos que me van a ver. Que vean como tortillo yo. Aunque no las hago muy delgadas. Porque me gustan las higures. Y por aquí. Y por acá. Salgan las tortillas. Calientes. Y por el juego que arde. Verdad que salen luego. Sí. Cuando el juego arde. Salen luego las tortillas. Pero cuando no hay leña. Cuando la leña está. Cuesta. Cuesta. Es cierto que cuesta cuando. La leña no arde mucho. Y también cuando está bien gruesa. Ah, sí. Pero como vos me la rajás. Esta bola rajás te va a ir. Ajá. Aquí me tocó. Que atorpearlo. Sí me tocó. Pero no me ha frío. Porque como somos mujeres. Para eso. Dios nos ha dejado mujeres. Para no dejarnos morir de hambre también. Porque. Yo tengo costumbre solo de comer tortillas. Pero cuando no hay. Hay que tortillar. Tengo que tortillar. Como a mí no me cuesta. Por la gracia de Dios. Mi mamá me enseñó a hacer. Una mujer trabajadora. Y le he hecho las tortillas al derecho. Y las he hecho al revés también. Y su mamá también era comadrona. Ah, sí. Mi mamá era comadrona también. Yo le veía a mi mamá. Mamá era comadrona de las viejitas. Buena comadrona. Pues aquí miren. Echando las tortillas. Todos los amigos que me van a ver. Como torteo yo. Que dejen sus comentarios. Si no les gustó. Que en esta palangarita. Estoy. Torteando. Eché mi masa. No quise agarrar la piedra. Y voltearla. Y lavarla. Porque en tantí que más. Me agarraba la tarde. Porque como la tengo abandonada. Y no. Lo vuelvo a repetir. Yo casi no. No tortee. Es hasta ahorita. Que voy a tortear. Por necesidad. Más que todo. Que no cachamos. No. No conseguimos tortear. Pero como yo digo. Alguien que sepa hacer las cosas. No. No le cuesta. No. A mí no me cuesta. Yo riendo. Hago las cosas. Pero cuando no hay leña también. Cuando no hay leña. Sí me enojo. De veras. Que me dan ganas. De. De salir corriendo. Por la razón de que. No hay leña. Cuesta. Pero. Ahorita sí. Pero hoy sí hay bastante. Venga. Por acá. Ve cómo se ven las tortillas. Cómo se están inflando. Venga. Y es que no estoy amasando la masa. Venga a ver. Bien. Porque cuando uno no. No amasa la. No. No. La masa. Pues este. Salen a veces así rajaditas. Pero a mí me están saliendo bonitas. Ve. Excelente. Ve. Hoy sí tocó la suerte. Quedamos sin tortillas. Nos quedamos sin tortillas. Pero. Va a abundar. Porque vea. Vea cuántas voy sacando. Miren. Ahí tengo mi azafate. Como. Les digo. Canasto no tengo. Porque. A la verdad yo no. No torteo. Entonces solo mi azafate. A mí enfócame acá. Solo mi azafatito. Tengo ahí. Vea. Y puse mi. Mi mantel. Para echar mis tortillas. Pero qué vapor que tiene. Que tira el juego. Verdad. Está re caliente. Está muy. ¿Cómo le dijera yo? Muy. Ardiendo bastante el juego. Y hay demasiado calor. Por la leña que está delgada. Sí. Por la leña que está bien bonita. Bien chula las rajas. Porque. Nuestra leña está bien gruesa. Pero. Sí. Está bien. ¿Vale? ¿Vale? Ajá. Está bonito. Ah, sí. Ah. ¿Vale? ¿Vale? Está bonito. Miren cómo se entra. Puro tapito. Ajá. Por acá como que no se está llegando. ¿Vale? 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 No estoy torteando. No estoy torteando. Es que ahorita sí coman bastante ustedes. A veces cuando uno compra así la tortilla como que uno no se hiela. Porque contadita le hacen las tortillas a uno y bien delgaditas. Aquí cuatro tortillas. Aquí cuatro tortillas dan por quetzal también. Aquí en jabalí cuatro tortillas dan por un quetzal. Porque está todo está caro. Sí. Está bien caro el maíz y todo. Por eso es de que la tortilla también está cara. Pero ahorita sí van a comer bastante los patos. Hoy sí. Porque estoy echando mucha tortilla. Pues sí amigos. Espero que se suscriban al canal de Tomasa Comadrona del jabalí. Dejen su like y en su comentario. Todos los comentarios fueran bienvenidos para Tomasa Comadrona del jabalí. Así es. Así es amigo. Bendiciones a todos los que van a ver este hermoso video. Como es como yo torteo. Porque cada quien tenemos nuestra forma de tortear. Y a mí así me enseñó mi mamá. A tortear de esta forma. Por esa razón es de que yo les estoy enseñando ahorita. Decidí sacar este lindo video. Porque para mí es un lindo video. Porque ver a alguien trabajar es bonito. A mí como me gusta. Porque es real lo que estamos haciendo. Vean amigos como torteo. Bueno amigos aquí hemos llegado al final de este video. Espero que se suscriban y dejen su like. Bendiciones amigos para todos los que. Van a ver esta noche este video. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.